El tiempo da la razón a quien la tiene, aun cuando al principio se resista una mayoría. Hoy, a casi 25 años de la panacea de las Afores para garantizar el digno retiro de los trabajadores mexicanos, se presenta por el gobierno federal en 2020 una serie de cambios a la ley de 1997 sobre la seguridad social en proceso de aprobación por las cámaras de diputados y senadores antes del término del año. De aprobarse los dos cambios principales de la propuesta, reducir de 1.250 semanas cotizadas a 750 semanas para obtener el derecho a la pensión a los 60 años y aumentar el porcentaje de participación tripartita de los fondos de retiro, se desactiva una bomba de tiempo ante la inminente negativa de pensión a unos 5 millones de trabajadores en edad de retiros y condenados a vivir sin seguridad el resto de sus días. No vemos la gran madre de las reformas a la seguridad social en México, que inició en 1943 con su creación, se modificó en 1973, se transformó y privatizó en 1997 y hasta ahora en 2020 sería modificado de nuevo. Pero los cambios no son sustanciales, ya que el manejo de los recursos queda en manos de las AFORES, entes privados, apéndisis de la banca internacional, cuyo objetivo principal son las ganancias a ultranza. El trabajador mexicano ha sido la gran mano de obra para la riqueza concentrada en el país, cuyo esfuerzo diario recibe al final una pensión baja ante el talón de Aquiles del sistema de retiro, que es el no contar con un empleo bien pagado y constante al paso del tiempo, siendo que sus aportaciones en manos de administradores como las AFORES rinden más ganancias a los dueños del dinero. Toda reforma a las pensiones en México debe ser pensado en términos de largo plazo y beneficio a las mayorías si se tiene razón de los cambios.